El próximo 23 de noviembre el Museo de Arte Moderno se engalanará con la presentación del libro Yaza Muart, la soledad del pintor inspirado en la obra del artista plástico Francisco Javier Vázquez Yaza Muart. El artista con más de 50 años dentro del mundo del arte, explicó que este libro es una monografía que presenta una extensa y detallada selección de su obra. Pero más allá de los libros que puedan existir de mi trabajo, en este momento es una felicidad para mí, para mi familia, para todos mis amigos, los coleccionistas. Y como digo, es un objeto que detiene un poco el tiempo, que lo atrapa y que lo convierte en una memoria de mi trayectoria. Además de la obra del creador mexicano, el libro reúne textos críticos de Julio Patán, Kim Levin, Graciela Cartofel, Evodio Escalante, Manuel Marín, Jorge F. Hernández y Rafael Pérez y Pérez. El resultado pues sí es un libro, un objeto de arte, de compañía, un poco pesado, pero también en esa misma situación de su peso, tiene también su recompensa y su placer de disfrutarlo. Sobre sus planes a futuro, el pintor y escultor mexicano adelantó que se encuentra trabajando en la serie Las Obsesiones del Saxofón y preparando una exposición para la Galería Oscar Román, donde abordará el tema de Rembrandt. Asimismo expresó su interés en crear un museo de arte contemporáneo en su natal, Irapuato. Tengo la ilusión de hacer un museo de arte contemporáneo que no existe en todo Guanajuato, a pesar de que tenemos el Cervantino, a pesar de que tenemos un gran movimiento en San Miguel de Allende, mucho arte, León y sus grandes industrias zapateras y todo lo demás. Hay muchos museos importantes también en León y Nuevos, el centro cultural gigantesco, pero creo que quiero que se haga el primer museo estrictamente de arte contemporáneo. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.